Que va a cantar Matías, nos vamos El próximo domingo estaremos aquí nuevamente Se van a quedar después con la música de nuestro DJ Encito Que ya está preparado ya Mirá la pantalla que se clavó Encito En todos lados Encito anda en todos lados Bueno Encito, después se queda con toda la música Luego Ustedes se van a quedar divirtiéndose hasta el amanecer Señores, cierran a Matías esta noche Si Dios quiere, el próximo domingo Estamos nuevamente con todos ustedes Chau 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 Ale A ver Buenas tardes Yo sigo No sé por si no es difícil Y a cuando no yo puedo Te lo digo por la misma Y por ti yo no quiero No sé por favor Mírame Mientras te subí a la planta ¿Quién soy? Amén 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 No voy a explicar el corazón que hoy se va Voy a seguir Voy a seguir el lugar que no se encuentra Quien es el dolor y ya no estará Vamos conmigo ¡Vamos este! ¡Se va! 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 No van a seguirme la de mi, me sedes a estar, no quiero, no te vas. Me estoy con la gente, no lo quiero aceptar. El cielo es el cuento, tu feliz y tu calor. Dime cómo va a llegar, mi amor. Dime que te vas, que vas, que vas. Digo mal, si me duele. Digo mal, no te voy a tomar. Dime que te vas, que vas, que vas. Digo mal, si me duele. que no te voy a dormir más si no te voy a dormir un grande forza gracias Luquito bravo y goto el próximo amigo, chao, salimos con el cito